Todos atentos, señores, que voy a cantarles un nuevo camino de un hombre que era valiente, alegría y decente, de soso y testigo con las damas, caballero, amigo sincero, uno de los mejores que entre las temperas hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores ¡Un rito de las ojeras! ¡Un rito de las ojeras!